¿Qué pasa con China? Quieren escuchar parte de lo que pasa aquí. Ya China y Rusia le están pidiendo a Venezuela, le están exigiendo que pague sus compromisos, los que han hecho a lo largo de los años. Le están exigiendo que manden a tiempo 900 mil barriles de petróleo, porque China, lo que están tratando es de estabilizar a Venezuela, pero ya no le está dando dinero. Sin embargo, Rusia mandó dos bombarderos y dijo que es para defender Venezuela. Eso es un movimiento político de Putin. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia mandaría bombarderos a Venezuela? Sabemos que Maduro recién estuvo en Rusia, en donde Vladimir Putin le dijo que esperaba que comenzara a cumplir con las deudas. Pero entonces después vemos a estos bombarderos en Venezuela. Bueno, quiere demostrar un poco que no está aislado, está aislado en Europa, por los conflictos con Europa, que tienen unas explicaciones tremendas. Ahí eso es un análisis muy complicado porque está la OTAN de por medio. Pero además quiere decirle a Estados Unidos, y yo voy a estar aquí, de la misma manera que quieren poner cohetes de nuevo en Cuba. No creo que el gobierno cubano lo acepte, pero hay un momento... ¿Pero quizá Venezuela sí? Bueno, imagínate tú, van a tener un problema tremendo porque a lo mejor le hacen lo mismo que le hicieron a Fidel Castro, que le quitaron los cohetes cuando no les convido. Con el acuerdo Kennedy, es decir, cuando los misiles de la crisis de octubre en Cuba. Entonces, ellos están tratando, lógicamente, la presencia en África de China es grandísima. Están haciendo trenes de muchísima velocidad porque tienen mucho capital para dar. Incluso a Estados Unidos le debe a China un millón, un trillón y medio de dólares. ¿Por qué lo están haciendo? Para extenderse en la esfera de Estados Unidos. Porque Estados Unidos... Y alrededor de Estados Unidos, por supuesto, también. Si Estados Unidos está en Ucrania, ellos quieren estar en Cuba y en Venezuela y es un movimiento geopolítico importante. Sin embargo, también Rusia está en Ucrania, o por lo menos con Crimea. Exactamente. Pero ya Rusia le ganó la batalla del Medio Oriente a Estados Unidos. Cuando aquella línea roja, como se llama, fundamental, el que manejó ahí la situación de la guerra no fue Trump, ni fue Estados Unidos. No, 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 por supuesto. Fue Rusia y las tropas de Assad. De manera que es un juego geopolítico en que generalmente los más débiles son los que más mal salen. Ahora, Rusia. Vemos estos aviones, estos bombardeos, bombaderos, perdón, en Venezuela. Y, pues, un par de días después, o quizás al día siguiente, escuchamos a un Nicolás Maduro decir nuevamente que había un plan para asesinarlo. Pero en esta oportunidad acusó a Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. ¿Por qué? ¿Tiene relación esto? No, pero eso yo creo que es para mantener en lo que un buen amigo mío una vez definió como la conga permanente, que es un movimiento en el que uno tiene que mantener a las masas dentro del país entretenidos en algo. El gobierno cubano y Fidel Castro específicamente fueron magistrales durante 60 años en mantener a la gente entretenida con amenazas de atentado, amenazas de invasión, amenazas de ataque químico. Quizás este nuevo plan que denuncia el presidente Maduro tenía que ver para justificar críticas que pudo haber o llenar dudas sobre esta presencia rusa de aviones militares rusos. Para emborronar cuartillas, para ganar tiempo, es parte de lo que hacen estos gobiernos. Crean, cuando no hay enemigos se los tienen que crear, cuando no hay amenazas tienen que producirlas. Es parte de lo que hacen. Y el caso Maduro, Maduro no es un líder muy creativo. Ni carismático, en este caso como lo han dicho muchos. Y básicamente ha seguido el manual cubano en esto, ¿no? Ha seguido el manual cubano que ha aprendido de Europa del Este, de los rusos, de los alemanes, crear estas campañas, estos temores, alentar el nacionalismo. Pero francamente el gobierno americano no en este siglo, no en estos momentos va a estar involucrado en ningún atentado o conspiración. No son los tiempos que corren. Y quizás, como tú dices, puede ser para distraer y Luis, no podemos dejar de hablar, bueno, por supuesto con los tres, sobre el cierre de la edición impresa del Nacional. 75 años, ¿no? 75 años después, lamentablemente tuvieron el pasado viernes que, pues, tener su última edición impresa. Y lo que dijo su editor y director, Miguel Enrique Otero, era que, y cito en este caso, era que la dictadura había ido cerrando la ventana de la libertad de expresión. Sí, muy notorio, como el mismo Nacional dice que tantos medios en Venezuela que han tenido que cerrar por esta situación, sin duda los opositores al gobierno van a estar diciendo que este es un nuevo atentado a la libertad de prensa. El gobierno, como siempre, insiste que la libertad de prensa en Venezuela existe, que es una situación del mercado, lo que sea, pero definitivamente llama la atención que un periódico que tuvo que haber experimentado tanto en esos 75 años, dice que intentó, que incluso menciona que tuvo la solidaridad de muchos periódicos latinoamericanos, de muchos medios latinoamericanos, pero en las palabras del director de Nacional ya no podían seguir más. De hecho, durante las últimas semanas, en el diario Las Américas, hemos estado publicando la edición impresa, los PDF, las imágenes, íntegra del Nacional a nuestra página, con el objetivo de hacerles llegar a los lectores nuestros y a los lectores en el mundo, venezolanos sobre todo, que puedan leer la edición impresa de manera online, pero no las noticias, sino la página tal cual. Claro, tal cual. Los hemos estado ayudando, pero sí, muy, muy lamentable, un paso más en el apretón de tuercas del régimen de Maduro para robar a la prensa. Es que llega un momento, como dijo él, que no pudieron resistir, tristemente. Trataron de hacerlo, sí van a seguir funcionando en su sitio web, en su página web, trataron de hacerlo. Sin embargo, es lo que dices, el presidente, el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, ellos insisten en que hay plena libertad de expresión. Sabemos, por cierto, que CNN, este programa, Fuentes Confiables, no lo pueden ver los venezolanos en el país porque, precisamente, retiraron la señal de las cableras, por supuesto, de CNN en español. Pero no pasa nada. Bueno. Siguen cerrando medios. Exactamente, y sigue la situación en Venezuela. Y yo quiero deferir un poco de mi amigo y colega Osmin. En el caso de decirle que no hay ningún intento, la administración de Trump, y específicamente James Bolton, que no va a hacer nada porque ni siquiera fue al ejército, es decir, no fue a la guerra, ni mucho menos. No, él es una persona que es un halcón, es un halcón de palomar. Exactamente, sí. Entonces, él ha estado hablando recientemente y se ha dicho que hay que revivir la doctrina Monroe, que es América para los americanos. Y el caso crudísimo es Venezuela, no Cuba, porque Venezuela tiene petróleo y el petróleo es importante. De manera que sí, Bolton no querrá matar a Maduro, yo estoy de acuerdo en que eso, estoy de acuerdo en todo lo demás que dijiste, pero sí hay una amenaza y yo pienso, y ahora me equivoque, que el conflicto de los venezolanos va a terminar en una confrontación militar. Vamos a seguir hablando de eso y vamos a hablar también, inclusive, de lo que está pasando, por ejemplo, en Washington con relación a los venezolanos y este proyecto de TPS, precisamente, también para los venezolanos que huyen de la crisis en el país. Y ya regresamos con esto y mucho más aquí en Fuentes Confiables. Sigan con nosotros. Lo viví y lo transformé. ¡No, no, 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 no! Continuamos con más de Fuentes Confiables, conversando hoy con Osmín Martínez, Jorge Dávila Miguel y con Luis Fajardo. El tema ahora, Venezuela. Jorge, antes de irnos a la pausa, hablabas de una confrontación en Venezuela, que sería la única manera de terminar con esta crisis que está viviendo el país por los últimos años, ya son 20 años. ¿A qué te refieres específicamente? Es triste, es triste la organización de Estados Americanos, una organización, a mi juicio, cuestionable por muchas razones, y la actitud de Almagro, cuestionable por muchas razones, ha tratado de implantar la Carta Democrática Latinoamericana a Venezuela. No ha sido posible por cuestiones internas políticas. ¿Cuál es la salida? Yo quisiera equivocarme, pero yo pienso que tendrá que haber una confrontación. El gobierno de Estados Unidos ha dicho, a veces no se siguen estas cosas, que hay que reimplantar la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? América para los americanos, pero no para todos los americanos del continente, para los americanos del lado de acá. Es decir, que ese es el área de influencia de Estados Unidos, y que nadie se puede meter ahí. Y en este caso, Venezuela, con la presencia de los bombarderos rusos, etc., etc., puede darle la excusa para que lo hagan. ¿Es difícil? Sin duda es difícil. ¿Es probable? Es probable. ¿Es posible? Seguro. Así que vamos a ver si eso es una cosa que sucede, que sería un gran retroceso en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, porque no sé qué iban a hacer los países de América Latina. Exactamente. Los otros países de América Latina es decirle sí, porque el intervencionismo de Estados Unidos ha sido una realidad en América Latina. No podemos negarlo. Bueno, este año, por supuesto sabemos, falleció el expresidente Bush, padre, en este caso, y sabemos y se volvió a hablar, por ejemplo, de Panamá y lo que pasó con la invasión de Panamá bajo la presidencia de él. Pero la realidad es que ahora, y muchos han comparado, por cierto, lo de Venezuela, e inclusive he escuchado a algunos venezolanos decir que la única solución sería una intervención militar. Pero otros difieren de eso. Dicen que eso es imposible que pueda suceder. ¿Qué opinas tú de eso, Luis? Bueno, lo que han dicho los medios es que sería muy complicado para el gobierno estadounidense embarcarse en una aventura militar en Venezuela con el inmenso costo político y de toda... De hecho, Donald Trump fue criticado cuando sugirió siquiera algo parecido. Pero a través de Colombia. Y los gobiernos latinoamericanos mencionan el caso de Colombia. El gobierno colombiano ha sido, diría yo, que bastante constante en decir que ellos no están interesados en una solución militar, ¿no? Evidentemente muchas personas dicen que la solución, la supuesta solución militar pasaría por un conflicto con Colombia. Yo creo que la opinión pública en Colombia estaría bastante real hacia frente a eso. Es que nadie quiere un conflicto, la verdad. Nadie quiere un conflicto, claro. Sabemos que el gobierno venezolano en varias oportunidades ha cerrado la frontera, ha intentado tener conflicto con Colombia. Ha acusado al expresidente Juan Manuel Santos, a Uribe de también participar en un plan para asesinar a Nicolás Maduro en varias oportunidades. Pero la realidad es que nadie quiere un conflicto. Pero tampoco quieren que Venezuela siga pasando lo que está sufriendo el pueblo venezolano porque la inmigración ha sido un problema también para toda la región. Y es algo que entonces ahora inclusive ya se está hablando desde hace un tiempo. Se está hablando en la ONU, se está hablando en la OEA, se está hablando en el Congreso de Estados Unidos. Ahora hay una propuesta concreta para quizás lograr un TPS para los venezolanos. ¿Qué opinan de esto? ¿Crees que es algo, es una posibilidad real? Sabemos que hay consenso bipartidista con respecto a lo que sucede en Venezuela. Justamente el hecho de que la propuesta haya surgido como una idea bipartidista es meritorio y creo que sí, existe la posibilidad. Las condiciones están dadas. No sé si existe la voluntad política en la Cámara ahora con una Cámara demócrata. Pero creo que justamente se trata de dar una ayuda temporal a las personas que vienen de Venezuela, que están sufriendo una situación no diría similar, pero como la que sufrieron en su momento los nicaragüenses o sufrieron los haitianos, que también lo reciben. Sí, también los haitianos, por supuesto. Entonces yo creo que sí, que es válida, es una idea que ojalá y gane seguidores en el Congreso. Pero fíjense una cosa, Osmín, Jorge y Luis, hay personas que dicen que hacer esto con los venezolanos sería cometer el mismo error que por ejemplo con Cuba, que tuvieron una válvula de escape o de oxígeno cuando aquí en Estados Unidos comenzaron a darle cabida aceptaria y darle también inclusive la posibilidad de trabajar, de convertirse en residentes y posteriormente en ciudadanos a los cubanos. Y el problema seguía en Cuba. ¿Pasará lo mismo entonces en Venezuela? No haber, haciendo un poco ahora de análisis histórico, no haber recibido a los cubanos, estoy absolutamente seguro que no habría garantizado la caída del gobierno cubano. Recibir a los cubanos y recibir a los inmigrantes en Estados Unidos, específicamente en el área que vivimos, en Miami, trajo como gran consecuencia que tengamos hoy la ciudad que tenemos. Y creo que los venezolanos contribuirían a eso también. E inclusive lo hemos visto como hoy en día están, por ejemplo, hasta en Washington, en el Congreso, están en el gobierno y están aportando, que es lo importante. Pero vamos a seguir hablando de este tema luego de esta muy breve pausa, así que no se muevan estas Fuentes Confiables. Seguimos conversando en Fuentes Confiables con Eosmin Martínez, Jorge Dávila Miguel y Luis Fajardo. Hablábamos de la posibilidad de este TPS para los venezolanos, Jorge. Yo creo que en el momento no es propicio. A mí me encantaría personalmente que fuera, por diversas razones, pero en el momento no es propicio porque Estados Unidos... Porque tiene una situación migratoria complicadísima, no desde ahora. Lo dijo el presidente Bush, lo dijo el presidente Obama. Hay que hacer un reajuste en las leyes de inmigratoria. Yo no creo que se tome ningún paso extraordinario si no se hace dentro del conjunto de una reforma migratoria que está muy... ¿Qué no se ha hecho esa reforma migratoria? Tú bien lo decías, el presidente, el expresidente Bush, el expresidente Obama, Donald Trump lo ha dicho, reiterado... Bueno, porque no había voluntad política. No había voluntad política con Bush. No hubo voluntad política con Obama cuando tenía la Cámara y el Congreso en sus manos. ¿Y por qué? Y Donald Trump también tuvo la Cámara y el Congreso en sus manos. Y no lo hizo. Exactamente. Y no lo hizo. ¿Por qué razón? Yo pienso, y a la mujer este es un pensamiento un poco torticero y perverso, que lo que le interesa es que siga habiendo mano de obra barata, porque aquí lo que hay que castigar es a las personas que le pagan salarios de miseria a los inmigrantes. Claro. Yo no he... Lo que son indocumentados. Yo digo que se deportan a los indocumentados, pero que no se coge preso un empresario que los contrata. Eso es muy cierto, Luis. Bueno, parece difícil imaginarse una situación donde el gobierno esté dispuesto a liberalizar alguna parte del proceso migratorio, por ejemplo, para los venezolanos. Algunas personas dirían que al mismo tiempo que le están quitando el TPS a muchos centroamericanos, ¿no? Y todo parece indicar, pues, que el escenario político en Estados Unidos no está dado para una reforma migratoria, y menos a dos años antes de las elecciones presidenciales, cuando la inmigración es el tema candente, pues, para todos y en particular para la gente que siga... Y ahora para Trump sin tener la Cámara. Exactamente. Entonces, realmente se complica. Vamos a cerrar ya con Washington. 2019. En pocas palabras, por favor, cada uno, ¿cómo ven el 2019 de la administración Trump? Turbulento si se mira a través de las ventanas de la Casa Blanca. Yo creo que es complicado, entretenido, pero tristemente entretenido. Tristemente, este país necesita... Los demócratas van a seguir, es decir, en su política de tratar de hacer un impeachment al presidente Trump. Es un interés político, no es un interés por la nación. ¿Crees que lo logren? No, lo iniciarán. Porque más allá que los demócratas quieren, es decir, hay pruebas suficientes para que la justicia logre... Claro, pero eso tiene que pasar por el Congreso. Hay gente que dice que es peligroso para los demócratas porque Bill Clinton salió mejor en popularidad. Pero hay una diferencia con Donald Trump, que es la prensa. La prensa generalmente favorece a los demócratas y en este caso con Trump es... No toda, Luis, rápidamente. Viendo a ver hasta dónde van a llegar los escándalos y qué tanto van a cambiar la opinión de la gente frente a Trump. Seguirá entretenido el 2019, entonces. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Osmín Martínez, Jorge Dávila Miguel, Luis Fajardo y a ustedes, por supuesto. Gracias por la compañía. Soy María Alejandra Requena. Hoy por Fernando del Ricón y los invito a que sigan con mucho más en la programación de CNN en Español. Hasta pronto.